Voy a decir tres palabras nada más. Veníamos del parque Centenario, por Camargo, estaba el semáforo en verde, no veníamos a velocidad nosotros, los dos con casco, pasó un policía, pero a toda velocidad, a toda velocidad, y nos llevó puesto. Lo único que digo, estoy acá dando la cara, adelante de todo, por mi mujer, que era el amor de mi vida. ¿Sí? Lo único que digo, es que se va a hacer justicia, y que esto, la van a pagar. Me voy. El testimonio de Ariel, que quiso acercarse, es el chico que manejaba la moto, y que queda, como ustedes pueden ver, gravemente herido, después del impacto violentísimo con el patrullero. Ellos quisieron acercarse, y lo dijo él antes de llegar, vos sabés que llegó con un grupo de amigos, que dialogaron con nosotros previo a esto, y nos decían, quiere venir a hablar, quiere agradecer por el apoyo que le dieron los medios ante esta circunstancia, pero quiere venir aquí para exigir y para demandar justicia, teniendo en cuenta que la mujer que manejaba el patrullero, si bien fue puesta a disponibilidad de la justicia por parte de la policía en la ciudad, todavía no declaró, y porque la familia tiene muchísimo miedo respecto de cuáles son las circunstancias que puede seguir la investigación, teniendo en cuenta que se trata del accionar de un efectivo de una fuerza de seguridad. Un chico que vive la situación que estamos viendo en el video, y que después estuvo incomunicado y detenido durante prácticamente 24 horas. Cuando salió ayer, se enteró de que su novia había muerto en el accidente. Él sabía de la gravedad de la situación, pero durante 24 horas no se pudo comunicar con nadie para que le dijera lo que había pasado y cómo estaba ella. Bueno, se enteró 24 horas después. Hoy él decidió acercarse a hablar con nosotros muy brevemente, como ustedes escuchaban, testimonio que habla del dolor y del enojo después de lo que les tocó vivir el domingo.